Estamos en la sección del día martes, en este día de la lección, se nos presenta lo que es el tema de Cristo el Redentor. ¿Qué es esto de Cristo el Redentor? Bueno, quiero que se imagine a Adán y Eva estando allá en el huerto del Edén. Viene el enemigo y de manera sutil los engaña. Recuerde que Dios había puesto a Adán y a Eva a que ellos labrasen el Edén, lo guardasen, lo subjuzgasen, señoreasen sobre toda la creación. En otras palabras, Dios le había dado a ellos en sus manos todas esas riquezas, toda esa belleza, toda esa gloria que Dios había creado. Pero viene el enemigo y de manera legal, legalmente los engañó. Y entonces toda esa posesión que Dios le había dado a Adán y a Eva para que los señoreasen, para que fuesen mayordomos de toda la creación, ahora viene el diablo mentiroso y con engaño, se roba y se posesiona, mejor dicho secuestra todo lo que Dios había creado y le había dado a Adán y Eva. Ahora el enemigo viene y se lo roba de manera legal porque los estafó. Ahora, con ese pensamiento en mente, ahora piense. Toda la creación cayó en condenación, está secuestrada y ahora tiene que alguien pagar un precio por el pecado de Adán y el pecado de Eva. Ahora alguien tiene que pagar para poder rescatar, para poner, volver a tomar toda la belleza, la creación de lo que una vez Dios hizo un día perfecto. Ahora dice, el endeudamiento no es un principio del cielo, pero Adán y Eva pecaron y la transgresión de una ley implicó la muerte. Así la humanidad se convirtió en deudora de la justicia divina. Estábamos en quiebra espiritualmente. Insolventes por causa de la deuda que nunca podríamos pagar. Ahora, el amor de Dios por nosotros es grande, es maravilloso y ese amor por ese amor por nosotros. Entonces él puso en marcha el plan de la redención. La redención es el acto de redimir a algo o a alguien y redimirlo es rescatarlo, volverlo a tomar. ¿Por qué? Porque se ha perdido, se ha enajenado o porque alguien se lo ha usurpado y ha tomado posesión de ello. Dice Jesús, se convirtió en una garantía para nosotros. Cristo se convirtió en el Redentor y aquí se revela el plan maravilloso de la transacción más importante jamás realizada en la humanidad. Solo el sacrificio de su vida podría lograr el pago requerido por la justicia divina. Cuando la justicia y la misericordia se abrazaron en la cruz, Jesús pagó la deuda del pecado que debíamos pagar nosotros. En él se reveló la manifestación de esa riqueza cuando él vino y pagó de manera literal y de contado la redención tuya y la redención mía. En otras palabras, la redención de la humanidad. Dice aquí, al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente y el alma de cada ser humano. En otras palabras, él te redimió a ti. Ahora tú y yo somos siervos de Dios. Pero estábamos esclavos, estábamos perdidos. Aquí hay una palabra bien interesante que me llama la atención y es la palabra griega, que significa se cumplió. Cuando Cristo dijo, hecho está, está hecho. Ahí en la cruz y moría, él estaba diciendo, se cumplió el plan de salvación, está redimido. Significa se cumplió. La última declaración de Jesús que hizo en la cruz, la misión estaba cumplida, en nuestra deuda se había pagado en su totalidad. Él lo expresó de manera bien clara. Dice aquí, como quien logró la redención de un mundo perdido, la cruz de la redención revela un acontecimiento pasado con un efecto presente y una esperanza futura. Ahora, en otras palabras, Cristo pagó tu deuda, Cristo pagó mi deuda, Cristo nos liberó de la gran deuda que teníamos. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, es interesante notar, dice aquí, como quien logra la redención de un mundo perdido. La cruz de la redención reveló un acontecimiento pasado, un efecto presente y una esperanza futura. Aunque no lo merecíamos, él nos redimió. ¿Por qué? Por puro amor, por pura gracia, por pura misericordia. Y ahora, por la fe, tú y yo alcanzamos la justificación y somos salvos de la condenación. Ahora, dice aquí, Jesús dio su vida para destruir el pecado, la muerte y las obras del diablo de una vez por todas. Ya el diablo está condenado. Ya no hay más condenación para ti y para mí, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. En este día de la lección, nos lleva a varios versículos, los cuales nos hablan de lo que es los efectos de la redención. Por ejemplo, en primera de Colosenses, en Colosenses, en el capítulo 1, nos dice algo impresionante. Bueno, tenemos muchos otros versículos. Por ejemplo, en primera de Pedro, también tenemos otro. El hecho es que Dios nos ha redimido con su sangre. Él es nuestro Redentor. Él era, por así decirlo, nuestro pariente más cercano. No sé si se acuerdan ustedes de aquella mujer llamada Ruth, que salió de allá, de una nación pagana, se regresó con Noemí. Y ella tenía un pariente cercano, que era voz de este pariente cercano. Ella se casó y él la redimió, la rescató, porque estaba en vergüenza. Así tú y yo hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, hemos sido salvados por el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos que nos enseña este día la lección con el tema que es un Dios celoso. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección. Recibamos nuestra bendición.